La lava incandescente y la explosión de ceniza que cae sobrepoblados aledaños al volcán El Fuego, uno de los más activos de Guatemala, atrae a cientos de turistas que observan maravillados este fenómeno natural. Arropados debido al frío, los turistas escalan y acampan por las noches en la ladera del volcán Acatenango, vecino del fuego, desde donde pueden observar la erupción cuando el cielo está despejado. El fuego en permanente erupción es uno de los tres volcanes más activos de la nación centroamericana y uno de los atractivos que se ofrece al turista. En Guatemala hay más de 30 volcanes. La vista de las explosiones al rojo vivo del fuego a 50 kilómetros de la capital es espectacular. Me encantó todo lo que es la naturaleza en un solo lugar donde podemos ver los rayos en combinación con las erupciones del volcán. Muy bonito. Pues la verdad desde que se expandió la pandemia creo que fueron dos años que yo ya no tuve el servicio de serviles a las personas que venían de Centroamérica. Está prohibido escalar el cono del fuego de 3.763 metros de altura y ubicado al suroeste de la capital, a raíz de una fuerte erupción el 3 de junio de 2018. En esa fecha, una potente erupción provocó una avalancha que arrasó la comunidad de San Miguel Los Lotes y parte de una carretera dejando 215 muertos y una cifra similar de desaparecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!